Después de un año de haberme convertido al catolicismo, tengo muchas preguntas. Por ejemplo, rezar el rosario, vamos a hablar de eso también. ¿Está bien adaptarlo a uno? Por ejemplo, yo soy muy kinético, muy móvil, no me veo estando de rodillas todos los días, pero si lo integro a mi vida, por ejemplo, camino y rezo, o cuando estoy manejando largas distancias lo rezo, ¿eso está bien? A ver, no hay una liturgia para el rezar del rosario, ¿sí? Muchas congregaciones religiosas van rezando el rosario mientras van caminando. Cuando la Virgen María le muestra el secreto del rosario a Santo Domingo de Guzmán, le muestra las 150, acá tenemos acá nosotros 50 Ave Marías en un rosario, ¿no? Pero en realidad el rosario completo son 150 pelotitas, 150 Ave Marías. ¿Por qué? Porque si uno agarra la Biblia, son 150 los salmos que hay en la Biblia. Entonces, dado que los laicos en tiempo de Santo Domingo, siglo XIII, 1200, no tenían la posibilidad como los frailes dominicos o como los monjes de ir a la iglesia y cantar los salmos y todo, los 150 salmos, la Virgen Santísima le muestra el secreto, le enseña el rosario de Santo Domingo para que los laicos, los fieles, puedan rezarlo, puedan rezar. Durante el día 150 Ave Marías, ¿no? Como decía Santo Tomás, la salutación angélica, saludando el ángel a la Virgen Santísima, rezado si queremos en tres partes, de modo tradicional, los misterios gozosos, los dolorosos y los gloriosos. Después agregaron los luminosos como una devoción más, si queremos, el original es esos tres primeros misterios, ¿no? Esos tres, sí, los misterios gloriosos y dolorosos. Ahora, ¿cómo uno lo reza? Bueno, cada uno tiene su moda, uno puede manejar, puede rezarlo mientras maneja, otro mientras camina. Obviamente la disposición física muchas veces nos ayuda mucho a la disposición anímica, porque no somos puramente alma, somos alma y cuerpo. Por lo tanto, si yo estoy rezando rosario, acostado en la cama, a punto de dormirme, y lo más probable es que no tenga yo mucha devoción, ni mucha concentración, o, bueno, esas cosas que pasan. Pero perfectamente, yo, por ejemplo, rezo todos los días el rosario con mi madre. ¿Por qué? Porque estamos a la distancia con el teléfono, me pongo el teléfono, me pongo los auriculares que tengo acá, ¿no? Y voy a rezando rosario más o menos siete y media de la tarde, todos los días acá en Argentina. Todos los días, el rosario. Así que, y voy caminando acá por el barrio que conociste. Si les gustó el video, aparte de suscribirse, activar la campanita y comentar, en la descripción de este video se van a encontrar con el link de la plataforma Patreon, un modo concreto de apoyar este apostolado que intenta hacer una contrarrevolución cultural y espiritual. Dios los bendiga y que no te la cuenten.